La más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan, Enrique Zorrilla, director general del Grupo Financiero Scotiabank. Fernanda Camila Contreras Madrid, beneficiaria del programa CETINCU. Y nuestro anfitrión, el maestro José Manuel Romero Coelho, director de la CETINCU. Escucharemos el mensaje de Enrique Zorrilla, director general del Grupo Financiero Scotiabank. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Dominicanimiento. Date conden Quebrado Sonido del Allí. Día muy especial para el Instituto Mexicano de la Juventud, para todo el equipo del INPUB, Enrique, este evento. Primero por tenerte aquí en la casa de todos los mexicanos jóvenes, de todos los jóvenes mexicanos, porque esta es la sede del Instituto Mexicano de la Juventud, un edificio muy emblemático, un edificio que colonialmente y culturalmente es bastante activo, un lugar que desde nuestros antepasados aquí había sido de todo, hospital, convento, escuela, y luego se convirtió en lo que en los ochentas fue el famoso CREA, que era el concepto de recursos de atención a la juventud, cuando se le dio un verdadero respaldo al tema de la juventud. Y el día de hoy estamos muy contentos, estamos muy contentos porque no es cualquier día el recibir al director general de una institución que es a nivel internacional muy reclusiva y que esté el director general del Banco de México en nuestras oficinas, pues nos llena de mucho gusto. De verdad te lo agradezco mucho, Enrique, a todo el equipo, todos los directivos, el acto de acuerdo del Banco aquí está, y lo cual les agradecemos muchísimo también que nos acompañe. También se encuentran aquí con nosotros todos nuestros directores, nuestro director de las organizaciones juveniles, Sabino Barrera, nuestro director de evaluación y control, Daniel Molón, el director de coordinación sectorial, el señor Josafat Villegas, nuestro director de salud, Horacio Chavira, por allá está, bueno, Alan, ya lo consiste, es nuestro encargado del despacho del área de administrar económico, está nuestro director jurídico, Pablo Gómez, nuestro director de recursos humanos y materiales, nuestro Guillermo Moyola, y está nuestra secretaria técnica, nuestra subdirectora de asuntos internacionales, Ruth, nuestro director de sistemas, y bueno, pues la verdad que está todo el día, también los colaboradores del Instituto Mexicano de la Cultura, que de verdad nos llena de orgullo que nos acompaña, nuestra directora general, está en una cita médica y nos pudo acompañarnos, pero el día de hoy no es un tema menor, es un tema que creo que tanto el gobierno federal, a través del UJUV, como Scotiabank, ha estado trabajando desde hace mucho tiempo, el poder incorporar a los jóvenes en el tema de la educación financiera y la inclusión financiera. Y quiero compartir algunos datos contigo y con el auditorio, que creo que vale la pena que nos extendamos. Hace un poco tiempo salió la publicación del INEGI del Coneval, en el tema del índice del desempleo de adultos y del desempleo de los jóvenes. Y durante mucho tiempo habíamos estado casi al doble en el índice de desempleo de los jóvenes en relación a los adultos, casi al doble. El índice de desempleo de nuestro país alcanzaba el 4, 4.5 y los jóvenes casi alcanzaron el 8%. ¿Qué quería decir esto? Por cada desempleo de adultos había dos desempleados jóvenes. Y la verdad que esto vale la pena que le pongamos atención, porque en el último trimestre, con la comunicación que hace el INEGI con el BALA, el índice de desempleo juvenil, no digo que esté a la par, pero casi está a la par, 5.9. 5.9, lo cual quiere decir que se empiezan a trabajar y se empiezan a contar los mismos votos en nuestro país de la parte de todo el tema de educación financiera, de inclusión financiera, de apostarle a los emprendedores y de apostarle a lo más importante que tenemos en nuestro país, que son los jóvenes. Por eso nos da mucho gusto que una institución como Sposherman se anime a invertir en los jóvenes. Tú lo decías, no es un gasto, es una inversión. Segundo, colabore con el Instituto Mexicano de la Fuertud en este rubro y te agradecemos y valoramos de parte del gobierno federal, del presidente Enrique Pérez Nieto, del secretario Luis Miranda, que también envía un saludo de la CEDESOL y de nosotros como en Juve. Y te agradecemos este apoyo. Yo quiero reconocerle a dos personas que hicieron posible esto, dos personas que se pusieron a trabajar y que pusieron todo el empeño, la voluntad de los acuerdos, sabiendo que tenían el respaldo tanto de Enrique, director general del banco, como de un servidor, para que pudiéramos empezar a hacer cosas. Y hablo de Jacel, muchas felicidades a Jacel y a todo tu empeño. Quiero que le demos un aplauso. Y siempre se ha puesto la camiseta de los jóvenes. Por eso te agradezco muchísimo. Y también quiero que le hagamos un reconocimiento que aunque ya no es el director de Bienestar Económico, es quien también le puso muchas ganas. Y ahora se volvió escritor y acaba de presentar su libro. Y bueno, va ahora a volar un poquito para promocionar el libro y hacer unas conferencias. Pero no se va a retirar de todo el impuro, y me refiero a Juan Carlos Rico. Y bueno, Choy está ya haciendo otras cosas, pero nos vamos a seguir ocupando en el impuro. Estas dos personas, Juan Carlos y Jacel, son los responsables de que hoy estemos inaugurando este Centro de Educación Financiera y de Inclusión Financiera. ¿Qué va a ser este centro? Primero, primero, es un lugar que lo vamos a poder aprovechar todos los que estamos aquí en el impuro para capacitación. Tiene una aula aquí arriba donde podemos recibir capacitaciones y vamos a poder estar trabajando ahí. Tiene, ¿cuántas tabletas son? 12 tabletas para todo el tema de capacitación y educación financiera. Se van a estar dando conferencias cada semana, Enrique, con el mismo tema. Y lo que buscamos es precisamente poder impactar en los jóvenes de nuestro país que tengan todas las herramientas y las anunidades. Le platicaba yo, Enrique, que en esta administración, en la administración del presidente Peña, se hicieron las casas del emprendedor, un lugar para que los jóvenes puedan tener todas las herramientas necesarias y que tengan los elementos para poder desarrollar los negocios o las ideas de negocios que tuvieran ellos y que se pudieran poner en papel y que sí van a tronar, económicamente tronaran el papel y no en la trayectoria. Y este centro de educación financiera creo que también lo tenemos que complementar. Yo te quiero pedir también tu apoyo para que seas un aliado más y Scotiabank sea un aliado más de Bicube en nuestras casas del emprendedor, que podamos estar dando impulsos, que podamos estar dando certificaciones. Pero más allá de eso, creo que aquí lo más rescatable es la voluntad de una empresa como Scotiabank de apostar a los jóvenes y de poder contribuir al desarrollo profesional al desarrollo financiero para que los jóvenes tengan mejores oportunidades. y ofrecian absolutamente los jóvenes y de poder contribuir al desarrollo